El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de agosto, mes de la mamita asunta, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de la Asunción. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Augustísima y Divinísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, verdadero, único y trino Dios, en quien creemos y esperamos, a quien amamos sobre todas las cosas, te damos gracias infinitas por haber dado a María Santísima por Madre, Señora y Abogada nuestra. Te suplicamos tengas misericordia de nosotros, concediéndonos, por sus méritos y por su tránsito y gloriosa Asunción, una feliz y santa muerte, dándonos gracias para merecerla con la reforma de nuestras costumbres, para que como verdaderos hijos de tal Madre, la obsequiemos, venerando toda nuestra vida, su tránsito y dichosísima Asunción, empleándonos en su servicio, para que agradándote por su medio, consigamos mediante una buena y santa muerte, gozarte en su compañía en la gloria. Amén. María llena de gracia, elevada a los cielos por ángeles. Día vigésimo sexto Ven, oh gloriosa Reina María, ven y visítanos, ilumina nuestras almas dolientes y danos el vivir santamente. Ven, salud del mundo, a lavar tantas manchas que nos afean, a disipar tantas tinieblas que nos envuelven. Ven, Señora de los pueblos, y apaga estas llamas de concupiscencia que nos abrazan. Arrójanos el manto de tu pureza, y señala el seguro camino que nos ha de llevar al puerto. Ven a visitar a los enfermos, a fortalecer a los débiles, a dar firmeza a los que fluctúan entre mares de dudas. Ven, estrella, luz de los mares, e infúndenos paz, gozo y devoción. Ven, oh cetro de reyes, poderío de las naciones, y vuelve al seno de la fe el amor y vida de su unidad. A las muchedumbres extraviadas que no conocen lo que conviene a su salud. Ven, trayéndonos en tus manos los dones de tu casto, eterno Esposo, el Espíritu Santo, para que vivamos por su lumbre y calor, y sean nuestro sustento aquellos frutos eternos que nos han de merecer entrar en la unidad de la vida bienaventurada. Ejemplo del día Amor con amor se paga Tú, demuéstrame que en verdad me amas como un buen hijo. San Juan Bosco oyó que la Madre Santísima le daba en una visión este mensaje para todos sus devotos Si os portáis para conmigo como hijos obedientes, yo me comportaré para con vosotros como Madre Amantísima. Madre del Señor escogida para el Redentor Virgen Santa de la Asunción Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario, rezando a diario reza, así vendrá paz al mundo, y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Jaculatoria, oh María, Madre de la modestia, haz que nuestra alma no permanezca ciega por nuestras vanidades y miserias. Flerecilla, por amor a María Asunta, meditar sobre nuestra tendencia a hacer obras buenas, buscando el reconocimiento y el halago de los demás, en lugar de solo pretender ser contemplados por los ojos de Dios. Oración final Virgen Inmaculada, Madre de Jesús y Madre Nuestra, Santa María, creemos en tu asunción triunfal al cielo, donde los ángeles y los santos te aclaman como reina. Nos unimos a ellos para alabarte, y bendecimos al Señor que te creó sobre todas las criaturas. Te ofrecemos nuestra devoción y amor, en especial entregamos en tus purísimas manos las obras de este día. Santísima Madre de la asunción, esperamos en ti, que eres nuestra vida, dulzura y esperanza nuestra. Condúcenos a Cristo, tu Hijo, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Amén. Madre de la Señora escogida para el Redentor, Virgen Santa de la Asunción. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio, Mes de Agosto, Mes de la Mamita Asunta, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días, a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima de la Asunción, Madre y Reina de Arequipa.